Vamos a analizar un poco el presente y el futuro de la Armada Argentina. Ayer en Puerto Belgrano se llevaron a cabo dos ceremonias importantes para la Armada Argentina. La primera con motivo del 62 aniversario de la División de Destructores, que tuvo lugar en la cubierta del Destructor Ara Heroína. En este evento contó con la presencia de altos mandos navales y personal de la División, quienes recordaron la historia y el legado de la unidad. El capitán de navío Leandro Nonide destacó la importancia de las tripulaciones en la identidad y la eficacia de los buques, subrayando las virtudes de los marinos y su papel fundamental en la defensa nacional. Más tarde, al mediodía, se realizó la ceremonia del pase a condición de buque radiado del Ara Heroína. Esta emotiva despedida incluyó el último arriado del pabellón nacional y el desembarco de la bandera de guerra del buque, marcando el fin de sus más de 40 años de servicio. El contramirante Leol Pombo leyó la resolución oficial y una carta del contramirante Alejandro Huberti, quien resaltó la vitalidad de los buques gracias a sus tripulaciones. El evento concluyó con la ejecución de Arría por la banda de música de la base naval Puerto Belgrano y el entonamiento del himno nacional argentino, cerrando así un capítulo significativo en la historia de la Armada. En las últimas décadas, la Armada Argentina ha enfrentado una significativa decadencia, evidenciada por el progresivo retiro de varios de sus buques emblemáticos, conocidos como buques radiados. Esta condición refleja la baja operatividad y el desmastelamiento de unidades navales, debido a la obsolescencia tecnológica y la falta de recursos para su mantenimiento y modernización. El proceso de radiación de un buque afectado a diversas clases de naves, incluidos destructores, fragatas y submarinos, reduce drásticamente la capacidad de la Armada para cumplir sus misiones de defensa y proyección de un poder marítimo. Un ejemplo reciente es, como acabamos de mencionar, el Ara Heroína, que tras más de 40 años de servicio fue oficialmente retirado del servicio activo. Este tipo de ceremonias, aunque solemnes y respetuosas, subrayan la realidad de una flota que envejece sin reemplazos adecuados a la vista. Factores como la falta de inversión sostenida, las limitaciones presupuestarias y los desafíos económicos generales del país, han contribuido a esta situación. La falta de modernización y adquisición de nuevas unidades ha dejado a la Armada Argentina en una posición vulnerable, con una capacidad operativa reducida que limita su papel en la defensa nacional y en misiones internacionales. La radiación de estos buques no solo afecta a la capacidad del material de la Armada, sino también impacta en el espíritu y la moral del personal naval, quien ve cómo se desmantelan unidades que han sido parte fundamental de su identidad profesional. Mientras tanto, la necesidad de una renovación y modernización integral se vuelve cada vez más urgente para asegurar que la Armada Argentina pueda cumplir efectivamente con sus responsabilidades y mantener la seguridad marítima del país en un futuro. La Armada Argentina, una de las fuerzas militares más importantes del país, desempeña un papel crucial en la defensa y seguridad marítima. Históricamente ha sido la fuerza poderosa y bien equipada, desempeñando roles significativos tanto en conflictos regionales como en misiones internacionales de paz y cooperación. La capacidad de equipamiento de destructores y fragatas que forman la columna vertebral de su capacidad de combate de superficie, aunque algunos buques han sido retirados y los restates siguen siendo esenciales para la operación de defensa y disuasión. Submarinos, capacidad que hoy no hay, sigue siendo un componente clave para la defensa estratégica y las operaciones de patrullaje en aguas profundas. Aviación naval, la Armada cuesta con una fuerza de aviación naval incluyendo helicópteros que se extienden por su capacidad de vigilancia, aviones, reconocimiento en el ámbito marino como terrestre. Infantería de Marina, esta fuerza especializada, realiza operaciones anfibias y asegura instalaciones estratégicas su entrenamiento y equipamiento están diseñados para operar en diversas condiciones y escenarios. Buques auxiliares y logísticos, estos buques son esenciales como el Patagonia para apoyar las operaciones navales proporcionando suministro, mantenimiento y transporte, lo que permite a la Armada mantener una presencia prolongada en el mar. Ante esto, la modernización y desafíos serían incorporar nuevas unidades, proyectos de modernización. Los desafíos actuales de la Armada con esta falta de inversión y obsolescencia y envejecimiento de varios de sus buques han reducido la operatividad general de la Armada, destacando la necesidad de una inversión sostenida para la renovación y mantenimiento, capacitación y retención del personal. Asegura la formación continua y la retención del personal altamente capacitado es vital para mantener la eficacia operativa y la moral dentro de la fuerza. El rol estratégico de la Armada argentina sigue siendo una fuerza vital para la protección y soberanía nacional y los intereses marítimos. A pesar de los desafíos, la Armada continúa adaptándose y buscando formas de modernizarse para enfrentar las amenazas y cumplir con sus misiones en un entorno geopolítico cambiante. En conclusión, para esta reflexión de Aerobar e Informe Militar, la Armada argentina mantiene su relevancia y capacidad operativa gracias a su fuerza multifacética y proyectos de modernización, aunque enfrenta desafíos significativos que requieren atención y recursos continuos para asegurar su futuro como pilar de la defensa nacional.